No mandes que borracho, pero es lo que está con seco, que no mandes que borracho Porque te puede pasar, yo de mi amigo matí Porque te puede pasar, y no de mi amigo matí Dejo lanzar borrachito, donde pon yo su ladrito Dejo lanzar borrachito, donde pon yo su ladrito Oye, pa' cantar, que es un parrito Que se paga en el dios, que se paga en el dios, que se paga en el dios Ay, pa' cantar, que es lo que está con seco, que no mandes que borracho Porque te puede pasar, yo de mi amigo matí Porque te puede pasar, yo de mi amigo chaparro Dejo lanzar borrachito, donde pon yo su ladrito Dejo lanzar borrachito, donde pon yo su ladrito Oye, capo, palpa Apacéate, bonito, compa, apacéate Señora, su periquito me quiere llevar a mí Señora, su periquito me quiere llevar a mí Y yo le digo que no, porque me muevo de frío Y yo le digo que no, porque me muevo de frío Pica, pica, pica Merica, pica, pica la rama ¡Pica, pica, pica! Cuando la América es un perigo, vaya a mí Cuando la América quiere un perigo, vaya a mí Se levanta muy temprano a pasar de la camisa Pica, 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 pica la rama Y seguimos bailando, y seguimos gozando, y seguimos bailando, y seguimos gozando Y se ve en este movimiento, la gente del Amarito, a toda la gente bailadora, hay que estar paseando con esto La gente del Cocuyú, y ahí le vamos a hacer un rostro, el cine y canté Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Pica, venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Gracias, gracias! 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 ¡Gracias, gracias!